buenas noches mi gente gracias por regresar a otro vídeo de tony montana en esta ocasión quisiera quisiera traducir el vídeo que hice ayer o hace 24 no sé más de 24 horas lo publiqué y quisiera ahora hacerlo en castellano para que ustedes lo que sólo hablan castellano puedan entender lo que hable el pensamiento que que puse en ese vídeo aquí estoy con dos de mis amigos saluden a mis pequeños amigos este aquí capi y aquí tenemos a bosmer como ven ellos conocen sus nombres y por eso a mí me cae mal cuando uno vende perros que ya saben su nombre y le cambien el nombre del pobre y ahora dicen que hubo de común que pasa con mi nombre como así no se hace bueno en esta ocasión como dije voy a traducir el vídeo que hice en inglés y básicamente primero voy a aclarar que de esto no estamos prohibiendo promoviendo nada ilegal ningún tipo de abuso estamos hablando simplemente de utilizando la historia de la mayor que pibu la historia que donde obviamente conocemos que la historia ellos vinieron de perros de pelea y obviamente habían personas en esa en ese en esa actividad y bueno hablamos de cosas que pasaron en ese entonces y algunas veces analizamos y algunas veces nos ponemos en esas situaciones no para saborear la sangre como dice sino para entender un poco mejor a el pensamiento de las personas en ese entonces en ese entonces que que era obviamente un momento de la sociedad era diferente y bueno el pensamiento era diferente ahora pensamos obviamente quizás mañana hoy vestimos a nuestros perros que que quizás hace 40 50 años sería algo increíble que como y ahora llevamos nuestros perros en carritos y que me entienden estamos en diferente sociedad entonces alguna persona nos llevamos mentalmente a esos tiempos para entender quizás un poquito más de cómo pensaban esa gente y quizás nos ponemos ese cómo seríamos pensaríamos si hubiéramos crecido en ese tiempo viviéramos en ese tiempo como ahora ha sido nuestra cultura tan diferente a la que es de hoy ok entonces eso quiero aclararlo para que todos ustedes que van a seguir escuchando este vídeo entiendan que no estoy promoviendo nada de ilegal simplemente estoy hablando y utilizando la historia de la américa para ver unos ángulos que quizás no se hablan como digo no les hablan en muchos lugares y en una manera de que es educativa analizando y removiendo los sentimientos en términos de de saciedad de pensamientos sucios simplemente lo estamos viendo en una manera estética una una básicamente directamente para ver el pensamiento y bueno en parte para dejarnos nosotros entonces vamos a hablar acerca de en ese entonces las cosas que eran como diferentes entre lo que la diferencia de una una escuela y un tope ok entonces entonces estoy utilizando palabras que quizás no sean no sé si ustedes entiendan trataré de aclararlas y bueno en una escuela hacer una escuela o sea una sesión de escuela escuelo es un término que significa que estás agarrando tu perro y le has escogido escuchen a las escogido a un perro específico esto hablo de ideales obviamente no siempre es ideal pero en los términos más puros y más ideales diría tú escogerías un perro que andas buscando que el perro tuyo a conozca conozca un estilo una manera de ser y quizás por ejemplo estilo de les recuerdo que esto es hablando de historia o que no estamos probando nada pero bueno un estilo un estilo de boca así que es de pierna o que va para el pecho y algunas veces que sean lo que dicen en inglés es un barstomers un barstomers o un perro que va muy rápido y fuerte con toda la no es un barstomers y quizás hay con son diferentes cosas para que digan esto estoy enseñando mi perro pero en una en un lugar que es con tiempo obviamente hay un tiempo porque ya estamos están dando depende de qué tiempo es y repito estamos hablando de historia estamos hablando de lo que pasaba me están escuchando y quieren entonces a diferencia de un tope un tope es bueno quizás mucha persona que dice bueno yo tengo este mi perro tú tienes este perro a más o menos cuando peda yo también más o menos avante paz vamos para acá y vamos a hacerlo y a ver que a ver que que ahí lo vamos a estirar ahhh esa es una gran diferencia esa era una gran diferencia los términos voy a utilizar muchas veces se me confundo y digo hablo en términos recientes pero en realidad estoy hablando en términos del pasado históricos estoy hablando simplemente de cosas como pensaba la gente en esos tiempos en esos tiempos en esos tiempos quizás utilizando palabras que utilizamos ahora o se utilizan ahora pero el punto es de enfocando en el pensamiento de cómo era la gente en ese entonces ok entonces como les digo el pensamiento de una escuela para que el perro cogiera experiencias con diferentes estilos que nunca fueron un momento de frustración siempre tiene que haber empezar y terminar con un nivel de de placer que hizo algo bien que todo pasó bien no de frustración no es cuando estás escueleando cuando estabas escueleando en ese entonces tú no te tú no 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 dejabas que el perro se frustrara no dejabas el perro que terminar pensando uff eso no me gustó uff como ese no es el tiempo ese no es el tiempo ese no es el tiempo hay tiempo para todo ustedes ya se han escuchado ah no en ese tiempo también era más fuerte y no todo hay un hay tiempo para todo entonces como todos como todos tú tienes hijos y tú quieres que ellos les guste algo y si tú los frustras a tus hijos ya no van a querer hacerlo aunque sean unos niños que que pueden ser peloteos por ejemplo de las grandes ligas si tú frustras ese ese esa pasión si no la echa fruto no le echas agua no la estimulas correctamente la matas igual era con los perros en ese entonces ok entonces muchos de estos como que le llaman aquí fuera de la cadena hagamos así vamos a sacarlo de la cadena y vamos a pues era más y repito en ese entonces no lo crítico pero este algo diferente y algunas veces aquí uno que quería un tope ah se encontraba con uno que quería ah una escuela escurriada para su perro entonces ah algunas veces ah uno no hacía quizás el que está eh culiando el otro le dice ok ya sácalo sácalo le decía eso y él no quería sacarlo porque decía mi perro está aprendiendo y no quiero que el perro malentienda que cuando están en esa posición vamos a hablar de menos estamos hablando en términos históricos ah esté en esa posición que yo me meta y y lo saque porque cada uno va a estar aprendiendo que eso es lo que va a pasar cuando esté en por ejemplo en la tráquea en ese entonces así hablaban así ah entonces no se no fueran tan rápido en hacerlo entonces el que está en el tope tomaría eso quizás mal de mal o si no él entendería que ok este perro está siendo esculiado tengo que entender un poquito más que que tengo que tener más paciencia ok ah es una cosa que también se lo hago cuando digo que hay que escoger tenían una escuela correcta hay que escoger había que escoger perros ideales correctos o sea de diferentes estilos lo menciono también porque recuerden que mi canal no es para pintar bonito lo que no es bonito lo lo dulce que cuando es amargo simplemente hablo hacer las cosas como era entonces también hablo acerca de a la otra parte de cómo era más presente que a muchas de las organizaciones pro animales empezaron en los 80 creo que fue a a decir cosas como mal poner mala información de lo que hacían los pelea perros en ese entonces ya en los 80 ah y pusieron a que les daban de comer a pólvora que les daban tabasco y y que cuando para enseñarlos a pelear a le robaban las mascotas a la gente y y cuando lo ponían al perro primero le ponían tip tip no sé si también ustedes dicen tip pero le amarraban las patas y la boca para que el pobre perrito el contrincante de tu perro no se pudiera defender y después este soltabas tu perro y eso es lo que contaban en y afirmaban que hacían los pelea perros y bueno había muchos muchachos jóvenes vamos a decir muchachos porque en sin decir género que ellos simplemente escucharon lo que lo escucharon de estos medios que parecían honestamente hablar y bueno empezaron a hacer tonterías y idiotasas echándole pólvora a la comida del perro o siempre comiéndole dándole chile y y quizás es también tan idiota que eran robaban mascotitas y la y para que cosas que obviamente alguien como ustedes puede imaginarse que eso no nunca podía pasar si o sea con alguien que tenga inteligencia porque cuando por ejemplo una persona un deporte no te vas a meter a jugar o digamos si es boxeo no te vas a poner a boxear con alguien que no es nunca boxeado y pensar que eso es un entrenamiento buscas a un perro que perdón una persona que sabe boxear y te da competencia entonces es una gran diferencia de lo que estamos hablando de lo que se escuchaba y lo que es entonces se lo menciono porque ustedes saben que esta raza siempre ha sido atacada por muchas personas que bueno empiezan hablando que la quieren rescatar de los de los pelea perros y bueno lo repito no estoy aplaudiendo ninguna actividad ilegal simplemente estoy hablando acerca de opiniones y van van a entender porque miren estas personas dicen los vamos a salvar de esto y se los quitan encarcelan a las personas y con y porque lo que pasaba mataron todos los perros eso era la gran la gran mayoría de veces la gran 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 mayoría de veces después poco a poco ah buscaron otras maneras de atacar la raza american people terror ya cuando otros otros organizaciones humanas perdón organizaciones pro derecho a los perros vieron lo que estaban haciendo y trataron de salvar a muchos de estos perros tengo que mencionar esas organizaciones muchas gracias porque por ustedes pudieron sobrevivir algunos de la gran matanza que han hecho del american people terror y bueno les repito quieren muchas personas muchas organizaciones destruir la raza de american people terror como lo están haciendo ahora bueno ahora lo están haciendo diciendo que no existe la raza american people terror que no existe un la raza pitbull que en realidad hay tipo pitbull y que hay diferentes razas que son los pitbull entonces que manera están destruyendo diciendo que no existe una raza american people terror para que de esa manera del por detrás estén destruyendo los perros finos que si son en realidad la raza american people terror que ellos quieren denegar su existencia bueno entonces a ustedes son los las personas que defienden a los perros a esta raza que respetan su historia y por eso les digo muchas veces cuando van a diferentes eventos se llaman conformación lo que sea desde pero son de perro la gente que ustedes escogen llevar los los representa a ustedes repito la gente que ustedes deciden llevar a estos eventos estos shows con ustedes con gente de perros los representa entonces si estas personas hacen cosas irrespetuosas ustedes se van a ver irrespetuosos ustedes se van a ver coloreados de la misma pintura estos individuos que ustedes llevaron han pintado el lugar han pintado la escena lo que sea lo negativo que vengan con estas personas así que sean más prudentes porque repito estamos en un en un punto de que tenemos que tener cuidado a quien involucramos con estos perros que las personas sean unas personas de que se respeten a sí mismos unas personas que sientan que su palabra vale más que el loro que vale más que cualquier cosa que nadie se los puede quitar y pero que vale tanto que que su palabra es la ley ese tipo de personas es la que tienen que involucrar en estos perros pero no personas como los que los que buscan problemas los que vienen borrachos los que van a todo drogado los que ah ah no y que no entienden lo que lo que las cosas las cosas de la vida no entienden estas cosas que algunas veces ah los que hay personas que deben de hablar y hay personas que tienen solo simplemente mirar porque son espectadores y deben de estar calladitos ¿me entienden? ah bueno aquí lo voy a dejar espero que les guste este vídeo ah gracias por saludar a mis pequeños amigos aquí están enseñando aquí el porno jejejeje el mero mero no el mero mero pero el mero más el mero mero ahora mismo jejeje ahi se los dejo espero que les guste tener un me gusta no me no me roben mis me gusta mi amigo que me gusta me motiva Hasta la próxima.